Micasino.com, la mejor web de apuestas de Latinoamérica, y viaja protegido y aprovecha hasta un 50% de descuento en Universal Assistance en sus planes anuales. Presentan Copano.news en La Clave. ¡Hola! ¡Buen día! Hola, 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos batallando contra la máquina de café hace 7, pero logramos. Tenemos un buen Amati y aquí lo trae mi compañera, la señorita Francisca Huerta. Hola, hola, buenos días. ¿Lo logramos? ¿Cómo le va Sebastián Flores? Hola, Nicolás. ¿Bien a ti? Estoy bien. Qué bueno que estés bien. ¡Qué bueno! ¿Estás con equipo? ¿Estás aquí? Fue un trabajo en equipo para sacar café. Sí, pasa lo siguiente. La máquina de Amati es espectacular, tiene el café fresco, el mejor blend, todo lo que le hemos comentado a usted. Y en un momento yo empiezo a hacer mi café y me doy cuenta de que está sin agua la máquina. Le falta inteligencia artificial a todo eso. Y Sebastián Flores va, toma la herramienta, que se parece a la de todas las cafeteras. Rellenadora. Y toma el agua, Francisca lo acompaña, le da ánimo, luego instala y hacemos el proceso de dejar la máquina. Todo esto, eso es un trabajo como, suena como 2001 de ser el espacio. Yo, espérate, la Fran me pegó una a patear en el poto y me te estaba llenando, no me dio ánimo. No, fue una patada. Nico. Yo lo vi. Defiéndeme. Yo lo vi. Di que tú tenías ganas de hacerlo. Yo le dije, hay que darle un agarrón. Y tú, y le pusiste el Tumblr. Este. Gigante. Esa cosa, eso se llama vaso de confort, ¿no? Tumblr. No, pero tiene una definición dentro de las extrañas cosas que internet abraza. Jarra gigante, no sé cómo llamarla. Que es como, que a las mujeres en general es como una tendencia dentro de todo. Para tomar mucha agua. Yo gusta tener esto, para tener mucha agua, pero también les da como ganas de abrazarlo. Cobijo. Claro, es vaso de cobijo. Es como un peluche a los 30 años, básicamente. Así estamos. Ustedes saben, estamos en la 92.9, en este mundo salvaje, donde todo cambia. Entre ellos, los principales titulares del mundo hoy hacen referencia, para que lo manejen y lo puedan conversar en su water cooler, su máquina de agua. Respecto a la reunión que en este momento está llevando la OTAN. Con respecto al tema del bumarbeo permanente que hay en Ucrania y las situaciones en Israel. Está bien preocupante y alejada del derecho internacional. Es súper preocupante lo que está sucediendo en Medio Oriente y sigue siendo motivo de alerta. En el New York Magazine, en la etapa de este mes, aparece el firma Mi NDA. El NDA es Non-Closure Agreement, que es como un contrato para que no hable la gente cuando tiene conflicto u otro. Y que cuenta un interesante artículo que va hacia la vida privada de las personas. Entonces, por ejemplo, si tú y yo trabajamos, tú igual tenés que firmar un NDA, Fran, en el cual no puedas hacer denuncias. Si yo, por ejemplo, no sé, dejo tirada la sucralosa en la mesa. Cosa que hago habitualmente. Y que tú podrías decir, mira, todo bien, pero el tipo dejaba tirada la sucralosa. Demanda, como dijo la Lulia. No, no, no. Lo puedes comentar y yo te puedo decir, Fran, en el NDA dice que tú no puedes decir eso. Ya. Imagínate, eso expandió a distintos ámbitos de la vida privada, por ejemplo, por los leos. Claro. Y que incluso cuando se casan dos famosos, los abogados se tienen que juntar a ver cómo reparten la plata antes o tienen como una oficina que pagan las parejas. Entonces, esto se ha llevado a la vida privada de las personas y eso antes no era así. Título de New York. Y lo otro, el espectacular, portada Rolling Stone de verano en Estados Unidos, donde aparece Shakira, dice, la revancha de la loa. De la She-Wolf. Una loa en el armario tiene ganas de salir. Sí. Muy linda se ve. Lo hace muy bien, Firmuga. Lo. Lo. Oye, para la gente que está en este momento, dando vueltas también, en www.copano.news hay titulares, si se meten al sitio. Sabes que tienes que saber, Nicolás Copano, que esta mañana ha sido muy gélida, un grado centígrado. Está en este momento. Y se ha activado el Código Azul en la región metropolitana y otras cinco regiones por frío extremo. No sé si conocen el Código Azul, pero lo lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y es para recordar a la gente que está, para decirlo en lenguaje más sencillo, con posibilidades de morir en estas noches de helada. Mucha gente muere congelada. Sobre todo en situación de calle. Y bueno, esta medida hace concreto, a propósito de las bajas temperaturas que hay en toda la zona central, está vigente desde las cinco de la tarde de ayer, lunes, hasta las una del martes. Y las comunas donde está contemplado esto es región de Valparaíso, Los Andes y San Felipe, en la metropolitana, en todas las comunas, en Ojiguin, en Rancagua, en Maule, Curicuitalca, en Ñuble, en Chillán y en Bío Bío, Los Ángeles. Es terrible el frío que hacía, escarcha, nieve, y no nieve porque está nevando, sino que se congelan los autos ahí, tienen que echar el agua caliente para poder que el espejo se salga del hielo. Así que es una situación muy compleja. Agua caliente, no al auto. Es agua tibiecita o fría. Sí, tibiecita. Y no se te rompe. Se te puede romper el espejo. Sí, sí, sí. Y la activación de este Código Azul fortalece una red disponible de vehículos que están dando vueltas por los puntos en los cuales permanece a las personas, entregándole alimentación, ropa de abrigo, traslados y orientación social. Pueden encontrar más info en códigoazul.gov.cl o en el Fono Calle 800-104-777, donde ustedes pueden alertar si hay alguna persona en esa situación para que vaya el gobierno, el Estado a ayudarlo. Sí, hasta menos 6 grados podrían llegar los termómetros hoy en la región del Maule, así que está bastante complicada la situación. Recordemoslo, códigoazul.gov.cl o al 800-104-777, en la opción 0. 8 y 11 de la mañana. Hagamos un pequeño repaso de lo que vamos a hablar en el día de hoy y también los títulos que están en instagram.com. Barracopano está, primero, 10 días quedan para que Jadwe pierda la alcaldía tras rechazo de tribunales a petición del arresto domiciliario. Esto es una situación que la verdad ha llamado la atención a mucha gente, porque no se le dio así a Catibarría, eso es lo que está bajo juicio. Ahora, que lo merezco o no, es tema de la justicia, pero hay fotografías... Mucha foto comparativa. ...que uno dice por qué existe esta diferencia. ¿Por qué el chaleco amarillo para Jadwe? Ese es el cuadro, ojo, eso no, ¿quieres culpar a Jadwe si este es culpable o no? La justicia opera como opera. Pero sí hay una sensación de distinta vara en relación a lo que pasó con un caso y otro caso. ¿Estamos de acuerdo? Es distinta la vara de un comunista, de alguien que estaba en cubo independiente de la Unión Demócrata. Independiente. Claro. Sí. Bueno, estos 10 días son porque... Por lo menos en su espectacularidad mediática. Porque el tribunal mantuvo la prisión preventiva a Jadwe, rechazaron todas las solicitudes de la defensa de que se le levante el arresto domiciliario. Y bueno, no quiero adelantar más, pero viene en el ranking de noticias. Sí, está eso primero. Bueno, este tema que en este instante está caliente tiene que ver con los financistas y ahora congresistas estadounidenses de alto rango que están diciendo, Biden, por favor, bájese. Y Biden dice, no, no me voy. A menos que el todopoderoso lo diga. Esas fueron sus palabras. No, lo que quiere decir es, si me muero, salgo. Ya, vamos a hablar de eso. Comisión del Senado aprueba que la UAF accede a secreto bancario sin requerir autorización del Poder Judicial. Creo que esto es una buena noticia. Vamos a estarla analizando para que sepan las implicancias. Y tiene que ver básicamente con el que nada hace nada teme. Porque no es revisar tus compras en el supermercado. Es saber si estás involucrado en algún temita de feo proceder. Y aunque te las revisen, ¿qué tiene? Las compras del supermercado. Frío extremo, sí, el código azul que ya lo mencionábamos. Oye, y en el mundo del espectáculo, entre comillas espectáculo, Gran Hermano 2 vuelve y ya tiene fecha aparte de este viernes. Nombre de los participantes. Oye, estoy impactada. Anoche los vi. Me aparecieron. Va a entrar Yuyuniz Navas, la hija de Lide Caso, con su hija. O sea. Que también es influencer. Entra Yuyuniz, que se transformó en un momento en una influencer de la desinformación. Y que ahora... ¿Es la antivacuna? Sí, po. Y que ahora estará haciendo parte del reality show de Chile. ¿Qué tiene en esta nueva versión? Una nueva habitación que se llama El Sótano. ¿En serio? Sí. ¿Qué significa eso? Que van a haber competencias donde van a dormir el lugar. Más incómodo que la casa estuvo. Hoy estuve con... La casa. ...con Michael Roldán hace una semana. Muy simpático. Es lo máximo. Le manda un abrazo. Mucha gente lo conoce como Guaguito. Y él contaba que este gran hermano va a estar mucho más potente porque tienen más pruebas. Más pruebas físicas, lo que tú dices, así como más nuevos espacios. Entonces no es como el mismo gran hermano que vimos. Ya, el primero. No se van a rascar tanto el Igu. Sí. Y de hecho, como que yo creo que vimos progresivamente las pruebas físicas en gran hermano en la primera. Entonces la gracia ahora va a ser esa. Ahí podría ganar Yuyunis porque es profe de yoga. Mira. Tiene buen estado físico. A mí Yuyunis me caía. Me gustaba tanto su personaje. Romina Gaeta en Tic Tac. La joven hija del almacenero que se embarazó y no se sabía quién era el padre. Me gustaba tanto su personaje. Me caía tan bien. Y después supe que era antivacuna. Pero igual, bueno, creo que igual la voy a apoyar en gran hermano. Está Camila Andrade. Sí, con su hermana. Ah, la pregunta es, Camila Andrade, ¿entre y llora? Gran fichaje, Camila Andrade. Quizás tiene que hacerlo. Bueno, Michael Roldán decía eso, que la estrategia de ella tiene que ser ganarse a sus compañeros porque si la nominan de las primeras, la gente la va a echar. Hay que entender que gran hermano no jugó estrategia. Sí. Porque la idea es salir único y eliminar a todos. Pero ella ya como que viene nominada por convivencias por la sociedad chilena. Entonces como que está complicado igual para ella. Bueno, quiero hacer un apunte. Creo que vale la pena poner en mesa. Da la sensación que Carla Jara está sobregirada. Hay mucha gente que dice, ya basta. Sí, igual he visto hartos comentarios de eso. Después, ya cuando hace una canción, está pasada tres pobres. Yo creo que la hizo. Pero ella dijo que la canción la hizo mucho antes de toda esta polémica. Dijo que la hizo con Francesc hace como cuatro años. Yo soy el rato Miquel. ¿Cómo es la canción? Conmigo no, ya. Conmigo no, perrito. Sí, sí, sí. Está Patricio Estefan, que es como Mel Rammstein. Sí. Michelle Carvalho. La Chama. La Chama reconocía personaje de reality. Está Íñigo López. Él parece que es desconocido, porque está mezclando entre famosos y personas desconocidos. Antonio Casanova, no tengo el registro. Pedro Astorga, que ganó dos reality. No, Antonio Casanova es la hija de Uyuniz. Ah, perfecto. Sí, Pedro Astorga, el primo de Pangal, y Linda Markovich es una gitana. No sé si tiene que ver algo como con Perla Illich, con este tipo de gitanas famosas, pero ella va a dar que hablar de seguro. Vamos a estar cubriendo gran hermano dos. Oye, en la ley corta, en los temas importantes, 5 y Sáperes pidieron prórroga para presentar plan de cumplimiento. Cuatro copas, las que pidieron fueron cuatro que, bueno, ya tres presentaron una propuesta para hacerse parte de esta ley corta que lo obliga a pagar estos cobros unilaterales, y las que presentaron propuestas fueron Con Salud, Cruz Blanca y Noa Más Vida, mientras que otras tienen hasta el 7 de agosto para, con sus equipos técnicos, elaborar una propuesta para ver cómo se devuelve algo de esa plata que se cobró de más, y bueno, después de la aplicación del fallo de la Corte Suprema, con respecto a la tabla de factores, las que tienen que preparar este plan son Esencial, Colmena, Vía 3 y Man Médica, que todavía están viendo de qué forma se hacen cargo de devolverlo. El superintendente Víctor Torres convocó a una sesión sobre el Consejo Consultivo sobre Seguros Provisionales, este jueves 11 de julio, para estar monitoreando este fallo del máximo tribunal, y bueno, para ver cómo les afecta a los afiliados. Estamos en vivo en Radio La Clave, 818. Aquí me muestra el café, y yo lo tengo acá. Está muy bueno, es equilibrado. Tiene sabor a café, tiene espuma de café. Los piropean harto, el café nuestro es invitado. Y todo nuestro café importado directamente es de origen, conociendo así su trazabilidad, asegurando una excelente calidad. ¿Sabes por qué? Porque es Amati, la cualidad de un café fresco. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Nos aseguramos un producto siempre fresco. www.cafamati.cl Entre todo el mundo, Amati, la cualidad de un café fresco. Copa de dos cosas. Hoy día juega Argentina con Canadá, semifinales de la Copa América. Arbitra un chileno, Piero Matza. Hay muchas dudas. Le pongo Matza como si fuera con dos zetas, pero es con una, masa nomás. Y hay dudas y alegría, porque este técnico le ha traído buena suerte a Argentina cuando ha jugado, arbitró la finalísima, donde Italia ganó 3-0 a Argentina. Perdón, Argentina ganó 3-0 a Italia, y también cuando Argentina le ganó en el Maracaná en la eliminatoria 1-0, pero es chileno. Entonces, ahí uno, estamos en semifinales con el árbitro. Así que, a ver, dale Piero Maza, haznos justicia. Espérate, ¿cuál es el árbitro de la carita? Sí, es el árbitro que cuando muestra una tarjeta, viene una cara. Es como, toma copa, no tarjeta, y está mi cara de flores mugas. Es como un personaje de dibujo animado. Sí, bueno, hoy día juega la primera semifinal Argentina-Canada, para que estén atentos más tarde en la noche. Y también, partidazo, pero partidazo, la Francia de Mbappé, contra mi favorito para ganar la Eurocopa, España, por las semifinales, primer partido de la Euro. Los dos campeonatos más importantes de los mejores continentes en el fútbol están jugándose en paralelo, así que hay panorama para los fifes del mundo. Y, te quería anunciar, los invitados de hoy día, Eduardo Cretón. Dale, Eduardo, viene para acá. De la UDI, y Cristóbal García, presidente de la Juventud Republicana, es para ver cómo se están poniendo de acuerdo sus listas para la municipal. ¿Quizá acá se ponen de acuerdo? Yo creo que sí. ¿En la clave 92.9? ¿Tú crees que sí? Guau, ya. 8-20, voy a velar por eso. Ranking de noticias. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave. 92.9 El ranking de noticias es presentado por www.universalassistance.com Que tus vacaciones o viaje de trabajo no se arruinen con nada. Ni vuelos atrasados, ni maletas perdidas, ni urgencias médicas. Nada. Aprovecha hasta un 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido pagando hasta en 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Con Universal Assistance, viaja protegido dentro o fuera de Chile. Visita www.universal-assistance.com www.universal-assistance.com O pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance es una compañía surich. La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el lunes una medida que permite a la unidad de análisis financiero acceder al secreto bancario sin autorización judicial. Los senadores Iván Flores, Jaime Quintana y Paulina Odanovic votaron a favor mientras que José Miguel Durana y Manuel José Asandón se abstuvieron. El proyecto parte del subsistema de inteligencia económica busca otorgar más atribuciones a la unidad de análisis financiero y al servicio de aduanas para combatir el crimen organizado. La medida ha generado debate sobre la protección de la información y la necesidad de agilizar procedimientos. Hay que poner la lupa en el detalle de la votación en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, o sea, avanzó un trámite. Todavía esto no está aprobado, tiene que pasar más instancia del Congreso, pero en esta comisión integrada por cinco senadores votaron a favor un democrata cristiano, que es Iván Flores, Jaime Quintana del PPD y Paulina Odanovic, PS, gente de la exconcertación, del socialismo democrático, del actual oficialismo, si somos Iván Flores. ¿Quiénes se abstuvieron? El UDI, José Miguel Durana, y el RN, Manuel José Asandón. Si hacemos la lupa vemos que hay gente que quiere avanzar y otros que no se atrevieron a votar que no, porque se abstuvieron. Entonces yo me pregunto, a propósito del debate que instaló Matei cuando dijo que hay políticos mojados por el narco y responde el subsecretario Monsalve diciendo bueno, entonces dígale a Evelyn Matei, líder de su sector, que alinee a sus congresistas para que apoyen el levantamiento del secreto bancario, esta ley de inteligencia económica que plantea el gobierno. Y ahí uno se pregunta, ¿a quién le conviene que se mantenga el secreto bancario? Porque la gente en el día a día, una persona común y corriente, no le afecta en nada, porque si abren mi cartola del banco van a encontrar el depósito del sueldo cuando llega, el pago de cuentas de supermercados, transferencias que uno debe por acá, por allá. Y listo, ya nada más que esconder en realidad. Pero hay otros que esconden defraudaciones millonarias al fisco. ¿Cuántos diputados hemos visto en los temas de las bencinas? Hay que ver el detalle de todo esto. Negocios truchos, lavado de dinero del narco, que es lo que denunciaba la alcaldesa y candidata presidencial puntera de este campeonato presidencial, Evelyn Matei, hasta ahora. Entonces, ¿qué secretos le preocupan a estos diputados que, si bien no votaron en contra, se abstuvieron? Porque me parece que tampoco el momento actual les da para votar en contra. Y en ese no votar en contra, se abstienen. En algún minuto, perdón, o sea, en algún minuto de la crítica era esa específicamente, que qué tan profundo iba a ser este detalle de la observación de sus gastos. Sí, bueno, pero... Nosotros lo comentábamos aquí, bueno, ¿y qué tiene? O sea, bueno, cuando uno es una alta autoridad... A ver, si yo fuera diputado, como dice esa canción de... Si yo fuera diputado... Y acá, yo escucho a Arjona sin vergüenza. Debería darte un poquito. Yo con vergüenza un poco. No, yo no. Basta ya. Yo también, pero bueno. Sí, el calzada no tiene... Ok, volvamos, volvamos. Si yo fuera diputado, como dijo Ricardo Arjona, yo entiendo que junto con la responsabilidad del cargo, también tengo que tener una probidad incluso más alta que el ciudadano promedio, y por ende, como parte de alguna responsabilidad importante, como dijo el tío Ben de Spider-Man, yo tengo que abrir a que se me esté fiscalizando constantemente. Viene con el cargo, creo yo. Entonces, yo creo que en el debate sobre transparencia, anteponiéndolo como a privacidad, yo creo que hay que resguardar, por supuesto, la privacidad de las personas, pero en el caso de una autoridad pública, permanece el principio de transparencia, porque son los recursos de todos con quienes están jugando o manejando estos dineros. La UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, pertenece al Ministerio de Hacienda, y su rol es fiscalizar que no se ocupe el sistema financiero u otro sector de la actividad económica para comisión de lavado activo o financiamiento del terrorismo. Se agarran de esos argumentos de la derecha para decir que se puede utilizar políticamente, de que el gobierno de turno puede elegir a quién perseguir, pero todo esto se hace bajo criterios de investigaciones judiciales, donde opera un poder independiente del Ejecutivo, que es la justicia, en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía. Por lo mismo, creo que la medida de levantar el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial cuando haya casos como este que permitan facilitar la persecución del dinero, la lucha contra el crimen organizado, creo que es súper importante. Y en esa línea, me parece que la derecha, lo que está haciendo en este momento, absteniéndose la votación y compartiendo su preocupación por la protección de información, creo que es de alguna forma dilatar algo que es una demanda ciudadana, que es transparencia, que cuando dicen todos los políticos roban, cuando un taxista te dice es una señora en la calle, bueno, ocupemos esta herramienta para que ojalá todos los políticos no roben, como dice el dicho Pular, lo cual no es cierto. Yo defiendo mucho el oficio y la profesión de la política, creo que es vital. A mí me carga eso cuando dicen, no, los políticos, los políticos... La generalización. No, yo estoy en contra, aguanten los políticos. Hagamos... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frase! ¡Aguanten los políticos! No, pero es que los políticos tienen que existir, Nicolás Copano. La política es muy importante. La política es un oficio que tiene que ser... Revalorado. ...mejorado, revalorado, y cuando decimos que todos los políticos son penca, lo único que hacemos es que la ciudadanía se desapegue y se desentienda de las cosas que le afectan. Entonces, aguante la política, y como aguante la política, levanten el secreto bancario. Puesto número dos. Varios congresistas demócratas de alto rango han sugerido en privado que el presidente Joe Biden se retire de la carrera presidencial, preocupados por su edad y capacidad para ganar la reelección frente a Donald Trump. Durante una reunión virtual destacaron que Biden debería considerar dar paso a otro candidato para las elecciones de noviembre. A pesar de estas sugerencias, Biden ha confirmado su intención de seguir en la contienda en una entrevista con ABC. El mandatario de 81 años atribuyó su mal desempeño en el debate a una mala preparación, negando problemas graves de salud. A ver, pasa que los congresistas son Nadler, del Comité Judicial, Michael Smith, del Comité de Servicios Armados, que dicen, no da. Mark Tacano, de Veteranos, y Morel, del Comité de Administración de la Cámara, comparten su opinión. Hizo un golpe para Biden, que los veteranos estén en esa pesado. Es que muchos lo han dicho en privado, pero también han habido algunos que, sí, ya están empezando a hablar, y desde hace rato, incluso antes de la entrevista. También del Comité de Inteligencia y del Comité Ética están mandando el mensaje y están muchos preocupados por el asunto. Hay congresistas que dicen que no, que desde Virginia, Massachusetts, y también los caucus afroamericanos, hispanos del Congreso, dicen, no, no se va. Igual lo que no dicen mucho es a quién pondrían de candidato. Que nosotros ya lo hemos hablado aquí, pero no es como que, claro, no es que promueven a alguien en específico. Habló el médico de Biden en las últimas horas, porque ya al principio, post-debate dijeron que estaba enfermo, que estuvo con gripe. Después, el mismo dijo que era porque tenía sueño, porque había viajado mucho. Ya, pero... Era una intensidad muy importante. Pésimo. O sea, al final como que anuló lo que había dicho anteriormente todo su equipo incluso. Y el médico de Biden insiste que el presidente no ha tratado sus temas del Parkinson. Claro. Entonces, esto ya también fortalece directamente a un diagnóstico. Que uno podría pensar cómo esta persona quiere liderar los Estados Unidos con un diagnóstico así. Ahí lo peligroso es el ámbito de la especulación. Pero lo que es concreto es que evidentemente se ve grande y cansado, hay declaraciones públicas como la del New York Times que dice que se tiene que retirar y Biden en entrevista con ABC dijo yo sigo. A pesar de un mal desempeño, dijo que también estaba mal preparado para este tema. Hay inquietud en el Partido Demócrata y Kamala Harris se transforma en una voz fuerte si Biden decide retirarse. Se está acostando temprano Sleepy Joe para poder hacerse parte y le suspendieron las actividades. Entiendo que desde las 8 de la noche o de las 9, no sé. A dormir. No sé, pero se duerme muy temprano cuando empieza el Tata Colores en la programación. Él es medio Tata Colores. Ahí es de carnet. Se va a dormir. Puesto número 1. Daniel Jado, de alcalde de Recoleta, enfrenta la posibilidad de perder su cargo tras una nueva derrota judicial en el tercer juzgado de garantía. La jueza Pamela Muñoz rechazó todas las peticiones de su defensa, incluyendo la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario. Con la fecha límite del 18 de julio, aproximándose, el Consejo Municipal deberá designar un nuevo alcalde si Jadoe no retoma su cargo en estos 10 días, cumpliendo así con la ley que impide ausencias mayores a 45 días en total. La defensa de Jadoe aún apelará aunque las probabilidades de éxito para esto son bastante bajas. El tercer juzgado de garantía rechazó todos los recursos presentados por la defensa de Daniel Jadoe. Todos. Y la interna, esto lo sé por datos, la mirada es que la defensa de Jadoe es mala. Eso han dicho. Eso es lo que... O sea, que los recursos no eran lo suficientemente buenos. Que se trabajó, no se trabajó de la manera correcta en el sentido de poder defenderlo con las herramientas que se permite y que hay mucha excepción con respecto a esto. El 18 de julio es la fecha límite para que Jadoe recupere su cargo y lo contrario será reemplazado. Por otro lado, también... a lulear. Pero... Es complejo la situación de Jadoe. Además, ahí lo más probable es que sube Fares Jadoe su delfín. Bueno, mira, hay una imagen que estuvo ayer que es la que está en nuestra gráfica que es Daniel Jadoe, alcalde de Recoleta con el peto amarillo y esposado cuando está en una instancia donde todavía no está dada la sentencia que a mí me parece excesiva. Yo sé que no es particularmente a él que esto se hace parte de cualquier proceso judicial, pero me parece un poco más... No recuerdo a Cati Berría con ese peto amarillo. No. No, no, no. No recuerdo a Torrealba. Tampoco. Estoy tratando de acordarme de una pregunta. Estoy de acuerdo. A ver. Vamos a mantenerlo en marco. Esto no excluye lo anterior que te estábamos contando, pero sí, evidentemente, hay una inquietud también se ve en redes sociales que hay una vara distinta a la hora de tratar del tipo. No, no, no. En comparación a otros casos. Ese es el factor clave. Algunos dirán, no, lo que pasa es que es más grave. ¿Sabes qué sería bueno preguntarle a la gente de derecha que viene acá al panel? ¿Qué opinan? Sí. Está como que si no les parece que hay distinta vara. Pueden justificarlo desde el otro lado, pero es bien... Digamos que espectacular en el término del espectáculo en las imágenes que aparecen. Sí, bueno, esto también ha traído coletas internacionales porque Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiró un tuit explicando su apoyo a la libertad de Gabriel Jadu. Sí, se equivocó en sus redes sociales, lo que provocó una nota de protesta a la Cancillería chilena porque dijo que este arresto se hizo con la jurisprudencia del dictador Pinochet. Ahí yo no entiendo mucho qué hizo la jurisprudencia. Imagino que con la legislación que dejó el entramado de la Constitución del 80, pero bueno, también es muy volátil y ya sí se equivocó en el nombre. A mí me parece que genera una controversia importante esto que pasa con Jadu porque Gustavo Petro es un aliado natural de este gobierno progresista, pero finalmente el presidente Boric y sus ministros, en este caso el Canciller, tienen que enfrentar una nota de protesta porque se involucra en asuntos internos. Lo que hace... Perdón, pero yo creo que hace lo correcto. ¿Quién? ¿Petro o el Canciller? Bueno, sí, hace lo correcto y esto es porque hay una campaña internacional de parte del Partido Comunista buscando apoyos porque Daniel Jadwe, bajo sus términos, está sufriendo un lawfare, que es la utilización de la justicia para objetivos políticos, en este caso tenerlo en prisión preventiva y cuando uno ve la imagen del esposado con el peto amarillo, uno dice en una de esas, como comparando la vara con otros casos de corrupción municipal que ya han sido procesados y sentenciados, uno dice quizás no está haciendo como tan justa la justicia, valga la redundancia y también considerando que se rechazaron todas las solicitudes de levantar la prisión preventiva y que ya le quedan ahora, ayer le quedan 10, hoy le quedan 9 días para que si no vuelve a estar libre Daniel Jaue, deje de ser alcalde y termine así su periodo, probablemente lo asuma Fares Jaue y bueno, ahí después viene la municipal y hay candidatos corriendo. Y es probablemente porque en el consejo hay más personas del Partido Comunista, entonces, ahí como que por lógica de votos sería él, no solo porque sea el candidato. Claro, pero bueno, está abierta ahí también la elección, estuvimos acá en este estudio Felipe Cruz de RN. que está postulándose pero también está returtado, ahí también la derecha, la Chile-Bama y el Partido Republicano se ponen tan de acuerdo, pero bueno, después de esta pausa va a preguntárselo en primera persona porque vamos a tener una persona de la Unión Democrática Independiente, el joven Eduardo Cretón y el aún más joven Cristóbal García, presidente de la Juventud Republicana, que nos van a contar cómo se están poniendo de acuerdo de cara a las municipales. 8 y 35, ranking de noticias, les recuerdo que estamos presentados por Universal Assistance, que tus vacaciones o viajes de trabajo no se arruinen con nada, ni vuelos atrasados, ni maletas perdidas, ni urgencias médicas, nada. Aprovecha hasta un 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido pagando hasta en 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Con Universal Assistance viaja protegido dentro o fuera de Chile. Visita www.universal-assistance.com o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance es una compañía Zurich. Y como todos los días nosotros estamos acompañados de nuestro café Amati, que es la cualidad de un café fresco. Nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Y nuestros invitados también ya tienen su café Amati. En cafeamati.cl encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Entra a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati y la cualidad de un café fresco. Estamos en vivo. Y nuestra forma de apostar para hacia dónde va el día es... Mi Casino. Siempre es Mi Casino, Nico. Ahí ya llega tu momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy y gana en grande. Para que inicies con ventaja te damos un código que es el código clave y así duplicarás tu primer depósito. Mi Casino.com es tu nueva aliada en entretenimiento así que disfruta y no te quedes fuera de... Mi Casino.com Volvemos con más periodismo en la era de la repetición. Las noticias falsas y el clickbait. www.copano.news en la clave. Queridos pasajeros después de un largo viaje en tren llegamos a la ciudad de Temuco